Y ahora veréis, ahora veréis las novedades, que alguna hay. Ya te lo digo yo a ti que sí. Madre de Dios. Ey, buenas, panda de desgraciados. Vale, aquí en base hay un pequeñito cambio. ¿Dónde está? Bueno, estará por aquí durmiendo en todo el mogollón. Supongo, pero no le vemos. Sí, está ahí, le he visto. Hemos puesto al zorrete de hielo en sustitución de Sonic para que se encargue de la nevera. Hemos puesto una vaquita también, hemos quitado un Bixi y hemos puesto una vaca. Y creo que ya, creo que lo demás está igual en ese aspecto. Pero, pero, veréis. Por cierto, antes de nada, veréis que aquí hay descubierto un trocito de mapa que no debería estar descubierto. Porque esto no lo he llegado a descubrir todavía. Pero, lo he tenido que hacer porque aquí sale un pal que me era muy útil en esta zona. Como veis, aquí hay otra base. Y diréis, ¿pero qué? Sí, sí, es una base especial. Vamos a ir a verla. Antes de nada, vamos a hacerle una visita. Ahora entenderéis. Adiós. Vale, pues aquí estamos, chicos. ¿Qué es esto? Os preguntaréis, confusos. Zona de farmeo. Aquí tenemos como 4 o 5 piedras de carbón y otras 6 o 7 de hierro. Y dejas aquí a los bichillos y te van llenando el cofre, ya veis, poco a poco. Y tuve que ir a la zona que digo, esta de aquí, porque tenía que cazar dumuts. Que son buenos con el tema de picar las piedras. Y los tenemos aquí preparados para que vayan farmeando. Y así no tengo que estar yo manualmente cogiendo los objetos y tal. En fin. Y quería hacer esta granja de farmeo antes de nada. Así que esa es básicamente la mayor novedad de hoy. Y claro, en el proceso, pues en el proceso he subido un level. Ya somos level 40. Poco se habla. Y de hecho vamos a mejorar parámetros. ¿Qué le mejoramos? Le mejoramos el ataque, yo creo. Venga, va. Y technology. A ver. ¿Qué me ofrece a nivel 40? Tenemos la armadura de metal refinado ignífuga. El gigaplaneador. Que esto es útil. La metralladora estacionaria. Metralladora de grisbol. Y unas farolas. Pues de aquí te diría. Esto por un lado y esto por otro. Vale. Me sirve de momento. Me gustaría hacer esta de aquí. Esta sí que me la voy a prender seguramente. Lanza de Lili. Con ella los detractores pan serán juzgados. No lo entiendo, pero la vamos a desbloquear. Algo hará. Y tenemos aquí produciendo bastante lingotes de metal. Bueno. Que vienen. ¿Por dónde vienen? Por allí. A ver, espérate. Vamos a pegarles paliza antes de nada. Vaya. El de este del lanzallamas es peligroso el cabrón, eh. Menos mal que son bobos, tío. Vaya. Tiro de mierda. Vamos a matar al del lanzallamas lo primero. O a dejarle muy tocado. Uno menos. Van dos. Vaya. Van tres. Cuatro. Venga, va. Defender la base, cabrones. Defender la base. Vamos, vamos. Atacar a todos. Vamos, 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 vamos. Ala. Ay, que queda uno aquí. Toma, por valiente. Ala. ¿Ya? ¿Os sabéis que da gusto ya? ¿Sí, no? Vaya tela. Vamos a hacernos la cuevinchi esta. Necesito azufre, tío. Es que necesito hacer munición. Toma. Buah. Mira dónde hay azufre. A por él. Vale. Hombre. ¿Qué ha pasado, amigo? Ahí va, que viene. Toma, flipado. Buah, cómo los reviento, eh. Cómo los deleteo. Muerto. Muerto. Y muerto. ¡Guas! Tira a Mari. A ver. Lo he matado. Buah. Y a ese también lo he matado. Oh. Qué bestia. A ver, ¿qué tienes para mí? Ponera de oro, flecha y megaesfera. Bueno. Ven aquí, ven, Kilamari. Ven. Venga, píllalo. Vamos. Pillao. Adicción al trabajo. 9 de 10, eh. Cuidado. No hay una piedriña de azufre. Joder. Increíble, tío. Que no me lo puedo puto de creer. ¡Oh! ¿Te quedas? Sí. Queda. ¡Hala! Cadena hecha de Kilimanjaro y de estos. Y tiene huelga de hambre ese que acabo de pillar. No está mal, eh. Solo había una piedra de azufre en toda la puñetera cueva, tío. Vaya mierda, tronco. Gumos. Super gumos. Super, super gumos. Super, super gumos. Toma. Toma. Que te estés quieto, hombre. Y tú también. Ala, muere. Hostia, eh. Cómo lo revienta. ¡Y! Lo ha atravesado. Toma. Amigo. Quédate ahí, anda. Ah, que te escapas. Uy, perdón. Que me he equivocado el botón. Ala, ha pillado. Gumos alfa. Y te da componentes, menudillos valiosos y su puta madre. Vaya mierda, tío. Qué decepción. Yo que venía por azufre. Plano de ballesta 1 y rubí. Fruta técnica de agua, lluvia ácida y rubí. Muy bien. Vámonos. Ah, no. Por lo menos no tenía el boss. No está mal. Ah, por cierto. Mirad lo que tengo. Cuando estuve haciéndolo de la granja, mirad lo que he conseguido. Lo voy a poner a incubar ahora mismo, eh. Un lipmunk. Un gumos. Un bigard. Y en el huevo rugoso gigantesco tenemos... Un warset. Bueno. Ahora ponemos aquí el de dragón. Ah, y por cierto. He estado matando bichos de hielo para poder hacer esto. El muñeco de nieve. Que yo creo que ya toca, ¿no? En toda la esquinita. Uy. Sorry. ¿Cuánto tarda esto? Dos minutos y medio. ¿Pero va a venir la oveja y el otro o no van a venir? Espérate. Voy a buscarles yo. Dos. Uno. ¡Bum! Construido. ¡Hala! Muñeco de nieve. Y eso se supone... ¡Mil y pico minutos! ¡Oh! ¡Qué bien! 360 minutos. Increíble, eh. Esto. Lanza de lili. No se lo cará. ¿La hago? Venga, va. Sí. Constrúyela. Algo hará. Ah, el gigaplaneador. ¡Oh! Venga, va. Iniciar producción. La ametralladora estacionaria, eh. Ponla ahí. Ya la construirán, supongo. Ahí. ¡Hala! ¡Oh! Muy bien, Lunaris. Joder, qué rapidez. A ver, ven. Ayudo a la ovejiña. Eso va a tardar que lo flipas. Espera, no. ¡Lunaris! Ven, coño. Ven. Ayuda aquí a la ovejiña, hombre. Ahí, joder. Ah, y gigaplaneador. Lo cambiamos por el megaplaneador. ¿Cabe aquí? Sí, sí cabe. Así. Me sirve. A ver. Nos vamos a ir dirección para aquí. A seguir explorando. Venga, va. ¿Por qué no? Me sirve. ¿Cuántas balas? Tenía que haber puesto a hacer balas, ¿verdad? Sí. Tenía que haber puesto a hacer balitas. Me cago en su puta madre. ¿Cómo vas, gatete? Por curiosidad ya. A ver. Venga, va. Te ayudo. Que no tardamos nada. ¡Ae! Y aquí tienen que venir ellos para defender, ¿no? Supuestamente. Vaya tela. Y con. Sal a escena. Y ven. Vamos para allá. Y si encuentro azufre por aquí, pues seguramente me lo llevo. Mira. Broncherry. Es tentador, ¿eh? Vamos, píllalo. Venga. No lo quieres pillar, ¿no? Vale. Ya lo pillarás. Ojo. ¡Ah, ya! De verdad, ¿eh? Joder. Venga, quédate, tío. A ver. ¡Hala, ha pillado! Joder, ha costado, ¿eh? ¡Hala! 4 de 10. Venga. Hay que bordear toda esta isla. Toda, toda. Toda toditita. Mira estos. ¡Oh! Eso duele, ¿eh? Duele, duele, duele. Dale, dale. Qué cabrones. Te ponen las pilas. ¡Hala! Dos menos. Y ahora... Y a ese no lo mata. Espérate. Mira lo que tengo. Y no le da. ¡Au! ¡Hala, muere! Imbécil. No veo estatuillas tampoco, ¿eh? Y necesito un montón. ¡Anda! Mira qué playa. Y hablando de estatuillas. Tremenda playa. Sí, señor. Vamos a pillar la estatua. ¡Inchi! Dale, mía. Coño, hay aquí cera raíz de estos. ¡Y Kelsis! Pues... A ver. ¡No! Me he equivocado. Ven, vuelve. Que te veo que lo vas a matar. Toma. Y toma. Venga, quedaos. ¡Hala! Míos los dos. Dos de diez. Tres de diez. Que hay otros dos que voy a ir a por ellos. Toma. Vamos, quedaos los dos. Vaya. Este no quiere. Venga, quédate, hombre, amigo. No, ya se ha bugueado. La bugueadinha. ¡Ojo! Quédate. ¡Bien! ¡Hala! Y al final lo he pillado y todo. Cinco de diez. A ver vosotros dos. Toma. Venga. Quedaos ahí dentro. Anda. Vaya. No te quieres quedar. ¿Por qué? Ahí va. He cogido la lanza de... No he cogido la lanza de... Joder. Soy imbécil, tío. ¡Hala! Seis de diez. No he cogido la lanza porque estoy gilipollas. ¡Tío! Quédate ahí, hombre. Lo que le cuesta. ¡Hala! Pillao, por fin. Vale. Siete de diez. Muy bien. Madre mía lo que hay ahí. Mira un Kelsey. ¡No! No quería hacer eso. Me he equivocado. ¡Oh! Machacador de los furtivos. Qué ciruelos. Y tanto. Espérate, espérate. A ver si lo puedo pillar al machacador. Ese. ¡Hala, hala, hala! Cómo dispara el tío. Toma. 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 Venga, un disparito más. Y ahora le pego un tirito con la pistola. Bueno. Igual me sirve. Vamos a probar. Vale. A ver si lo capturo al Grandujón. Espérate. Que voy a matar a ese. Quieto, quieto ahí. Vamos. ¡Uy! Quédate, hombre. Quédate. No se quiere quedar el flipado. Le lanzo una gigasfera. Me da igual. Venga. Quédate ahí. No. Se va a quedar. Las azules colarán. A ver. Espérate. ¡Uy! Sí. Sí, sí cuelan. Sí. Joder, tío. No me voy a quedar quieto hasta que te capture. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Coño! No lo pilla. Espera que te meto. Tío. Quédate ahí, hombre. Y tú también, coño, Grandujón. ¡Venga, Grandujón! ¡Venga! Quédate ahí en la bolita, por favor. Y tú también. Joder. Increíble, ¿eh? Vale. Ese se quedó. Kelsey. Ocho de diez. Dos más. Tengo bolas para parar un tren. O sea que tú mismo le meto un batazo si sale. ¡Adiós! ¡Au! Quédate atrapado, tío. ¡Venga! ¡Bien! ¡Hala! Machacador de los furtivos. Ya es tuyo. Me sirve. Y vamos a liberar a Arsox. Está aquí. Encarcelad, Inchi. A ver, Arsox. Sé feliz, hombre. Bueno, sé feliz. Te vienes. Pero vas a ser muy feliz. Ya te lo garantizo. Chadismo. Vaya puta mierda de Arsox. Pero bueno. A ver. Ojo, un TP ahí enfrente, ¿eh? No, hay Kelsis. Allí veo un boss ahí al otro lado. ¿Se verá desde aquí? No. Pero es a próximo objetivo posiblemente para explorar, ¿eh? Mira lo que hay aquí. Ven. Necesitaba ¿cuántas? ¿24? O algo así. Lo mataré si le pego un rayazo al Broncherry este. A ver. Duda a solucionar. Sí que lo mato, sí. Mira, y me da semillas de tomate. ¿Qué cojones? Valle del bosque de bambú. ¿Otra vez? Wyvern de nivel 23. Ahora mismo me lo hago. Ya te lo digo yo que sí. Mira. Estatuilla. A por ella. Tremendos escenarios, tío. No sé. Me gusta. A ver. Vale. Estatua de Littmonk. Mira, hay Dumus aquí. Ah, bueno, claro. Estoy llegando. Mira. Nightwing. Level 18. Oh, qué difícil. Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? No sé si voy a poder contra él. Mira todos los Dumus. Espera. Y hay Swish también. Toma. Espérate, amigo. Toma. Mira un huevo ahí arriba. Ahora lo pillaremos. A ver, Dumus. Que ya que antes he capturado unos cuantos. Vamos a ver si me hago la cadena. Ala, pillado. Uno más. Y tengo la cadena hecha. Ven, Swish. Ven. Ven. Ven, amigo. Ven. Mire, tocotocos también. Ahí. Joder. Pero, hombre. ¿Cómo te escapas, Swish? La madre que lo parió. ¿Te queda o no? Bien. Quédate, hombre. Quédate. Mira los tokomocos estos. Quédate. Venga, va. Cuidado que estos seis molan, ¿eh? Que duele, cabrones. Dale. Bien. No. Oh. Joder. Ah, ya tengo la cadena hecha. No me he dado cuenta en qué momento, pero ya la tengo hecha. Lo he matado, tío. Lo he reventado, ¿eh? Quédate ahí, tocotoco, por favor. Qué pesado. Quédate. No se quiere quedar. No se quiere quedar. Quédate, por favor. Venga. No se quiere quedar. Es que ya que estoy, por lo capturo, ¿sabes? Venga, quédate. No se quiere quedar. Voy a coger ese huevo antes de que se me olvide. Si es que me dejan. Ala, pillado. Madre de Dios. Ala. Esto es un huevo de los normales. Sí. Huevo negro, sin más. Mira. Registro. Pues a por él que voy, ¿eh? A por él que voy. Ahí, coño. Y Hanju de estos también. Espera, espera. A ver, amigo. Sweepa. Toma. ¿Tirito en el cuerpo? Sí. Que no se enfade nadie por detrás. Me quedo aquí escondido detrás de la piedra. Joder, lo he reventado, ¿eh? Uy, va. Que se me escapa. Venga, va. Píllalos a los dos. Vamos. ¿Vale? El pequeñito, sí. El grande es el que falta. Dos suís más y tenemos cadena. Vamos. Quédate. Bien. Registro. Cuando hibernan, una gran cantidad de suís se cobijan en su voluminoso pelaje. Han llegado a albergar a 101 de estas criaturas. Joder. A ver, Dumut. Toma. En toda la boca. Toma, otro. Vamos, vamos, vamos. Dumut. Ese está para atrapar. Faltas tú, amigo. Vaya. Has tenido que frenar, ¿verdad? Se ha tan dolido. Mira, tu amigo se viene fácil. A ver tú. Ya tengo la cadena, de hecho. Venga, va. Pues ya que estamos, a ver si te pillo también. Más toco, toco. Han Yu. Va un poco petadiño aquí, ¿eh? Es sensación mía. Sí, sí. Va un poco petadiño aquí. No debería. Pero va un poco petado, sí. Venga, Dumut. Quédate. No se quiere quedar. A ver si con un poco de suerte pilla alguno bueno y lo llevamos a la granja de hierro. Ya que estamos, venga. Bien, coño, bien. Le ha costado. A ver, Han Yu. Toma. Vale, Han Yu, pillado. Uy. Espera, pistola. ¿Dónde está la pistola? Vamos, Han Yu. Venga, va. Hay que hacer cadena. Hay que hacer cadena, he dicho. Toco, toco. ¡Hostia! Dictoys. A por ella que voy ahora mismo. Vaya. Venga, quédate, Han Yu. Por Dios. Bien. Se quedó. Van cuatro de diez. Mira qué guapa la tortuga. ¡Hostia! De tipo tierra, ¿eh? Venga, va. Que te voy a pillar. Te vas a venir conmigo. ¿Qué te parece? Yo lo veo estupendo. Y una en el cuerpo. Venga, va. Píllala. 12%, ¿eh? Ojo. ¡Bien! Registro. Existe una historia llamada Los taladros de Dictoys. Es una historia que invita a reflexionar sobre lo que se supone que el Dictoys cuente con el ataque y la defensa perfectos. Es tentador, ¿eh? Como tipo tierra... Cuidado. Hay dos Han Yu más. Debería intentarlo, ¿eh? Joder, qué tiraco. Si te doy una manita, te mato. ¡Hala! Joder, tío. Sí, te he matado, sí. Ahora unos tiritos de pistola. Pero así no, hombre. Pero así no. Lo siento. A ver, toco, toco. Ya que estáis... Fuck. Tengo la cadena hecha. Soy consciente de ello. Pero... Por si pillo alguno bueno... ¿Dónde vas? Vamos, píllalos a todos. ¡Hostias! Tortugón. ¡Hala, pillado! Menos ese. Fuck. ¿Qué cojones, Bowser? Uh. Toma. Está tan dolido, ¿eh? ¡Hala! Otro toco, toco pillado. Voy a darte un tiro en el cuerpo. No. Otro más. Vamos, vente. Amiga tortuga. Joder. La primera se ha quedado increíblemente fácil. Veremos a ver. Esta no tiene pinta, ¿eh? Le pego un tirito. A ver ahora. No, no cambia mucho tampoco. Venga, quédate, hombre. Quédate, por favor. No se quiere quedar. Quédate, joder. Ojo. Venga, quédate. Que te pega otro tiro, por favor. No se quiere quedar. Nada, tío. Nada. ¡Ah! No se quiere quedar, por favor. Venga, tío. Venga. Venga. ¡Oh, bien! Ha costado. ¡Hala! Y ahí hay otra. Y ahí hay Dumut. Aunque Dumut ya tengo la cadena hecha, ¿eh? Toma. Ah, se entola la boca. Mola este bicho, ¿eh? Lo vería incluso como uno de mi equipo a esta tortuga. Tic Toys. Tortuga de tierra. Vamos, quédate. Mira, balitas de la pistola. Gracias. Ya venía girando, ¿eh? Vaya. Quédate ahí, por favor. No se quiere quedar. A ver el mapa. Vale. Quédate, por favor. Ojo. Nada. ¿Te quedas? ¡Bien! Sí, hombre, sí. ¡Hala! Van 3 de 10. Sparky. Aquí hay Sparky. Bueno. A ver si le meto un calambre y lo mato. No lo mato, pero casi. Espera, Sparky. Ese sí lo he matado. A ver. ¿Te quedas? ¿No? Quédate, Sparky, hombre. Que no te cuesta nada, tío. Es peleón. Venga. Venga. Bien, Sparky. Bien. Llanura crepuscular. Y estos durmiendo. Míralos. Hace frío. ¿Por qué? Ala. Muere. Imbécil. Lovander. ¿Qué cojones? Espera, que no puedo. Hay mucho cabrón. Vamos, 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 vamos. Los reventamos a todos. Se lo han cargado. ¿Qué cojones, tío? Ayuda, Mosilla. Ahí, ahí. Y ya está, ¿no? Ya no hay más. Ahora pillaré al Lovander este. Hay varios, ¿eh? Oh, gatete de hielo. Pero qué huevos. ¡Adiós! Pero qué ciruelos. No, no lo mates, Mosilla. No lo mates. Espera, no ataques. Adiós. Es tipo no elemental, ¿eh? El bicho este. A ver si te puedo atrapar. Amigo. O amiga. Amiga. Es amiga. Le voy a pegar un tirito, ¿eh? Vamos, ven. Venite. Esa Mosilla, hombre. Que es el que me está defendiendo del frío. Le pego otro tiro, ¿eh? Tú verás. Lovander. Vamos, vamos. Quédate. Venga, va. Bien. Registro. Siempre va en busca del amor de una noche. Al principio solo le interesaban los pal. Pero últimamente ha empezado a extender sus malvadas zarpas hacia los humanos. Hay palfilia. Existe la palfilia también. ¿Qué te parece, Mosilla? Mira, gatete. Cómo mola. Que no lo tengo. De hielo, tío. Vamos, vamos. Que te vienes conmigo. ¡Hala! Y se llama Mau Crist. El cristal de su cola es precioso, pero se rompe cuando el pal muere. Como se creía que crían mucho, se atraía la fortuna. Los Maus Cris se los cuidaban muy bien. Pues vale. Yo me alegro. Mira, otro de estos. Otro Lovander de estos. Y eso es azufre. Espérate. ¿Qué? Anubis nivel 47, ¿eh? Sí, claro. Claro, hombre, claro. No lo voy ni a intentar, por supuesto. Vaya. ¿Pasas por aquí? Sí. ¡Oh! Espera. ¡Súper Tocotoco! ¡Hay que pillarlo! ¡Hostias! ¡Tocotoco Master! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡No! ¡Fatal! Vale. No le dispares más. ¡Corre! ¡Recarga! ¡Bof! ¡Vamos! ¡Píllalo! 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 ¡Pillado! ¡Hala mío! ¡Joder! ¡Súper Tocotoco, tío! ¡Qué bien! ¡Hola! Esto sí que me interesa. Esto sí que me interesa. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? A ver. Vamos a tirar. Esto no porque me hacen falta, ¿eh? Esto. Que al final el tío ese me los vende. O sea que... Huevo de dragón gigantesco. ¡Joder! ¿Qué solito está? Venga, va. A ver si hacemos K de ninchi. O ya la tenía hecha. No lo sé, pero... Lo voy a pillar. Ya que está aquí. Tengo que hacer una limpieza de Pulse. Que te puede dar... Los 27 dolores te pueden dar. ¿Te puedes quedar, por favor? Quería un detalle. Bien. Gracias. Ah, no. Me falta uno todavía. Vale, 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 vale. Mira lo que he visto ahí. Y ahí enfrente. Pero... A ver. Ah, que esto es donde estuve ya. Esta no la vi, por lo que se ve. Y aquella de arriba tampoco. Pues espérate, espérate. Que las voy a pillar las dos. A ver. Y Betumi... No sé qué hacer. Si cambiarle el nombre a este o no. Picon mola como nombre, pero... No sé si ponerle lo otro. Que es sal. Te pega un montón. Vale. Otra estatuita más. No, pero no te bajes. Ven, ven. No hay estatuinchi ni nada. Mira. Estatuinchi. Hablando de todo un poco. A ver. Give to me. Gracias. Y el rodeo se va a terminar en breve. Lo que no me he terminado de hacer tanta gracia son las cuevas, tío. Las cuevas... Están bien para... Para el boss. Para el alfa que hay al final. Pero... Lo que es la cueva como tal... Y además que siempre salen los mismos pals y todo en las cuevas. Un poco... Decepcionante. A ver. Uy. Espera que te meto con esto. Quédate, anda. Que solo me faltas tú. Va a tener la cadena. Au. Ala. Cadena hecha. 10 de 10. Me sirve. Vámonos, beacon. Coño. Surfen. Qué raro en el laguito este que... Otro Jormund Tide. ¿Dónde está? Hay otro Jormund Tide aquí. Mírale. Y del mismo nivel, tío. Otro Jormund Tide level 45. Flipas. Gua. Pues hay dos de estos. O sea que se pueden repetir los bosses. No sabía yo eso, eh. Tenemos a este de aquí y a este de aquí. Bueno, ya nos lo haremos. Tú vas a ser mi bicho de agua. Eh. Hombre. Que si lo vas a ser. Tú. Eh. 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 Solo puedo atacarlo yo. Lo he matado. Perdón, amigo. Perdón. No te preocupes. Te vengaré. Ala. Vengao. No se entera, eh. No se entera su coleguita. Está aquí comiendo. Feliz. Hostia. Qué pocas flechas, eh. Cómo vuelan las flechas. Vamos, surfe. Vamos. Ah, que te has escapado. Venga, quédate. Vale, uno que se queda. Falta este. Venga. Cabrón. Quédate, hombre. Quédate. No se quiere quedar. Au. Estoy viendo una pelotita. Una estatuilla ahí al fondo. Míralo. Ahora iré a por ella. Uy, va. Se me esquiva y todo. El flipado. Venga, quédate. Bien. Bien, amigo. Bien. Y. Y no le da. Toma. A ver, sweepa. Ya que estoy aquí. Un disparinchi más. Y lo mato. Me cago en su puta madre. Estatuilla de Lismu. Pues dámela. Ala, pa' mí. ¿Cuántas tengo? Diecisiete. Y son treinta y una. Todavía quedan. Y ahí hay una base de estos cabrones. Voy a asomarme a ver qué bicho tienen encerrado. Si me renta, pues lo pillo. Otro gato de cristal. Pues me vendría bien, la verdad. Ahí. Pelea. Lucha. Electrocútalos a todos. Mira este que no deja de dispararle el imbécil. Toma. Flipao. ¿Y tú qué quieres? ¿Morir? Pues muere. Vamos, beacon. Pelea. Dale, 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 beacon. Venga, dale. Bien. Buen trabajo. Vamos a liberar a Gatete. Estos son más raros. Yo estos no los he visto en ningún lado, ¿eh? Salvo aquí. ¡Hala! Maucris. Van dos. Vamos, vamos. Pillemos esto. Cógela, cógela. Ahí, coño. Necesito flores bonitas. Es lo que más falta me hace ahora mismo. A ver, a ver. Coge la estatua. ¡17 flechas! Increíble. Pero bueno, que vais a venir todos a la vez. Mira este cómo lo han dejado. Y te da gigasferas ese tío, ¿eh? Espera. Te doy el golpe de gracia. Venga, va. Atrápalo al Gatleclaw. Te podía dejar atrapar. Estaría bien. ¿Qué? Lo ha matado su compañero. Es posible. ¡Hala! Nivel 41 ya, ¿eh? Poco se habla. A ver, Gatleclaw. Espérate, que no te veo, amigo. Vamos, déjate atrapar. Vamos, dejaos atrapar. Tengo que ir a pillar de eso. ¡Hala, pillaos! ¡Bien! Vamos. ¡Hala! Sé libre, Ribuni. Amigo. ¿Qué tenéis? A Sonic. Tienen un Sonic. ¿Queréis morir? Pues morir. ¡Hala! ¡Ay, le he dado! ¡Perdón! No sabía que le podía dar. Espera, espera, espera. Joder. Seis flechas. No me lo puedo creer, ¿eh? Me estoy quedando sin flechas. ¡Hala! Muere. Imbécil. Y ahora tú. Que te has quedado muy solito, amigo. ¡Hala! Vamos a soltar a Sonic. Que casi lo mato sin querer. Perdón, amigo. Perdón. Perdón. Está triste y lloroso. Venga, sal, hombre. Sal. Velocidad sobrenatural. Bueno. ¿Y eso? ¡Ah! El dragoncito este. O lo que coño sea. El Quiburn. ¡Quiburn! Menudo puente, ¿eh? Su puente y todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¡Mira lo que hay ahí! Pero qué nivel, por favor. ¡Hala! Statuita de Liz Monk. Vamos a ver. Y tenemos... Pepe. ¡Hala! Pillao. Me sirve. ¡Mira, Lore! ¡Dámelo! Diario de Bitácora, día 38. Madre mía, para leerse todo eso luego, ¿eh? Joder, ya estamos. Ya estamos con los gruñidos. ¡Qué susto! ¡Hala! Ya. Hay que ir pillándolas. ¡Hala! Vita de Liz Monk. Estamos justo enfrente del Capullini este. A ver. ¡Mira, Lore! Aquí en toda la punta. Venga, va. Cojámoslo. Cojamos el Lore. Cuaderno de Bitácora, día 6. Anda, hay un arbolito de estos. Y un checkpoint hay por aquí también. Esta es mía, cabrones. ¡Hala! Y este cofre, a ver. No hay hueco para plano de Ballesta 1. Mira, ni lo quiero. TP. Gracias. Yo creo que ya no hay mucho más aquí, ¿eh? Falta el trocito este por desbloquear. ¡Coño! Tienen un surfer ahí dentro. Pero, ¿qué huevos? ¿Qué vienes? ¿A por mí, Luv Moon? ¿A por mí vienes? Qué valiente, ¿no? Venga, quédate, anda. ¡Hostia! No tengo balas de... O sea, no tengo flechas. Bueno, el primer Luv Moon se ha quedado, por lo menos. Venga, va. Y si se queda este también, pues estupendo. Ya que estoy... Venga. ¡Hala, mío! Muy bien. Van 8 de 10. Y tú, sé libre, que creo que me vas a dar la cadena, me parece. Efectivamente, 10 de 10. ¡Hala! Pillaos todos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, se lo está comiendo! ¡Que se lo come, tío! Vale, pues ya estaría explorada esta zona. Nos podemos ir. Voy a ir al TP. Nos vamos para base. Organizamos y demás. Y volvemos a por el Dragonzín, que me lo quiero cargar. Sea como sea. Sea como sea. O sea como sea. 720 o costala, me lo quiero cargar.